Enrique D'Avila Pues nuestra historia comenzó hace ya varios años Y desde entonces nuestras miradas se fundieron en algo bello Pero en Diciembre del 2022 sucedió lo inesperado Nos encontramos por casualidad lo más hermoso que me ha pasado Y ese día bailamos, reímos y gozamos Era algo muy hermoso que jamás me había pasado Nos miramos, sonreímos, abrazamos y besamos Esa noche yo de ti ya me había enamorado Y decidimos caminar En el camino de la vida Yo de tu mano y tú de la mía Juntos por siempre, vida mía Y con amor, para ti Silvia Dávila De parte de Gustavo Durán Que ni la distancia, ni las dificultades Nos separen Juntos por siempre Mi amor Pues nuestra historia comenzó Y desde entonces nuestras miradas se fundieron en algo bello Pero en Diciembre del 2022 sucedió lo inesperado Nos encontramos por casualidad lo más hermoso que me ha pasado Y ese día bailamos, reímos y gozamos Era algo muy hermoso que jamás me había pasado Nos miramos, sonreímos, abrazamos y besamos Esa noche yo de ti ya me había enamorado Y decidimos caminar En el camino de la vida Yo de tu mano y tú de la mía Juntos por siempre, vida mía Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo